Pero creo que tiene algo que ver con mis dificultades para cumplir con la doctrina Alfredone, que desgraciadamente regula la vida de mucha gente que vive en los barrios humildes. Os explico la anécdota de la que viene su nombre. A mediados de los 90, Roma era como Alabama en cuanto a la apertura de mente de sus habitantes. Alfredone iba por tiburtina de la mano con su novio, y una vez pasó uno en moto y le dijo... ¡Maricones! Alfredone tenía buen sprint, pero sobre todo tenía dos manos como palas para sacar pizzas del horno, más grandes que las de Jenny Moraldich. Cada nudillo era como una de mis rodillas. Fue un baño de sangre. 70 días para recuperarse y una moto que al final no se sabía ni qué medio de transporte había sido originalmente. Desde aquel día, nadie volvió a decirle nada. De hecho, todo el mundo intentaba entablar conversación con él. ¡Oye, he visto Filadelfia! ¡Qué peli tan buena! No toda la comunidad LGTB disfrutaba de esta atmósfera tan inclusiva. Solo la disfrutaban quienes eran capaces de dejarte un par de semanas tratándote en traumatología. ¡Gracias! ¡Gracias!